Después de horas, así es como he dejado mi pantalla después de hacer la actualización. En la primera pantalla tengo una foto con mi novio para tener un atajo a llamarlo cuando lo necesite, las notas porque apunto todo, la galería de fotos porque estoy todo el día viendo y editando fotos y las utilidades que vienen con el iPhone. En la segunda pantalla tengo recordatorios de lo que tenga que hacer, cosas que necesite tener a mano. En la segunda pues ya veis que lo he ordenado un poco por colores, tengo las redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok, más o menos las redes sociales que más utilizo. La segunda pantalla más o menos de lo mismo, solo que en tonalidades azules. Tengo el App Store, Google, Safari, Gmail y demás. Y la última pantalla la he hecho un poco un popurrí en las mismas tonalidades con aplicaciones que utilizo. Así que nada, a continuación os voy a dejar como lo he hecho. Lo primero claramente sería tener hecha la actualización y luego nos descargamos la aplicación esta del cuadradito que se llama Widget Smith. La abrimos y yo ya tengo los iconitos hechos, pero bueno, voy a explicar cómo hacerlo desde cero. Tenemos la opción aquí, añadimos uno, lo pulsamos, pinchamos sobre él. Estos son todos los modelos que hay y yo lo que he hecho ha sido pues darle a foto, añado las fotos de mi galería y tal. Una vez que lo tenemos hecho, nos iríamos a la pantalla, pulsamos para editar la pantalla de inicio y al más de la esquina superior derecha. Bajamos, buscamos la aplicación, pulsamos y ahora os va a salir un montón de números porque yo tengo creado un montón, pero bueno, elegiríais el número que corresponda con el modelo que queréis poner. Y nada, simplemente he hecho esto y clasificar todos los emoticonos por colores. Espero que os guste y os sirva para tener una pantalla minimalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!